Y así baila la gente de Guataqueba Y así baila la gente de Guataqueba El negro, el negro, el negro se ríe Hay en el centro de Guaxaca y un negro conocido Tiene una siéntate grand Cecil pero Lambert Repelna Soma Sor Siempre Vela Soma Sor Ali 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 Al negro, el negro, el negro, el negro se ríe Vela su mazorca, el negro del negro Vela su mazorca, el negro se ríe Vela su mazorca, hay en el centro de Oaxaca Hay un negro conocido, tiene un viento de grande Pero cuando se ríe, vela su mazorca Siempre ve la su mazorca Siempre ve la su mazorca Siempre ve la su mazorca El negro, el negro Vela su mazorca, el negro se ríe Vela su mazorca, el negro del negro Vela su mazorca, el negro se ríe Vela su mazorca El negro, el negro El fantasma es la gallina Me decía doña Ramona El fantasma es la gallina Que me pica la paloma Mi pobre paloma Que ella ni se asombra Con el sabor de la cumbia Mi amor Yo me voy a mudar bien lejos Sí, porque yo no duermo tranquilo Y pensándolo bien Me voy a mudar bien lejos de Nostel y de Ramona A ver si hace su gallina Yo, yo, oh, me entrega la paloma Yo, yo, mi pobre paloma Yo, yo, ella ni se asombra Yo, yo, mi pobre paloma Yo, yo, ella ni se asombra Y yo, 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 ella ni se asombra Mi amor La gallina de Ramona Que gallina tan traviesa No puede ver mi paloma Tio, tio Porque no lo deja quieto Tio, tio Mi pobre paloma Tio, tio Que ya ni se asoma Tio, tio Ay, mi palomita Tio, tio Que ya ni se asoma Y así disfruta don José Por sabor a cumbia Bueno, seguimos recordando esa música de capiche y de chanchona para la gente que sigue disfrutando Con sabor a esta música 100% capirana Música de chanchona Saludos a todos los buenos amigos que están tomando esos videos Esos bonitos recuerdos Si están ahí transmitiendo en vivo Saludos a las personas que están en la transmisión Donde quieran que se encuentren en este momento Los saludamos desde acá de Guatajagua Barrio del Calvario Morazán, El Salvador Linda gente Esa gente que está allá en la yusa Saludos desde acá Así que seguimos con este saborón Y dice Suena, suena, suena Estaba muy llena la miesta Y una muchacha hoy me pasó a hacer con Me dijo toqueme la perigüeca No siento el sueño pero no la toco yo Toqueme la buena, la cubana, la compensa A toquelo, te voy a poco por favor Señorita créame que yo no siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos es tocarle el mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos es tocarle el mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Estaba muy llena la fiesta Y una muchacha hoy me pasó a hacer con Me dijo toqueme la perigüeca No siento el sueño pero no la toco yo Toqueme la buena, la cubana, la compusa Al toquelo, te voy a poco por favor Señorita créame que yo no siento Pero hay una que le vamos a tocar Lo que podemos es tocarle el mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Lo que podemos es tocarle el mico Yo le aseguro que le gustará El nuevo ritmo es bonito y sabroso Con gran placer usted lo bailará Ven mamacita Voy a cantar una canción De esas de amores que hieren Tocaré a padear una canción De esas que hay como nos duele Voy a platicar aquí nomás De amores que van y vienen Por tu culpa no borracho Pero como soy muy macho También te mando a volar Como quince horas Estuve mirando lo que haría Lo que entiendo Ando bailando Yo cantando En alegría Y en alegría Con estas horas Yo pensaba que ya no haría Tocaré en tu riento Yo no estoy loco Como otro loco Que por mujeres La mamá Me corra Bailo, bailo, bailo Esta música No voy a desperdiciar Alice Bailo, bailo, bailo Y tu falso beso Se me vaya a volar I corra Bailo, bailo, bailo Esta música No voy a desperdiciar I corra Bailo, bailo, bailo Y tu falso beso Se me vaya a volar Música Música Voy a platicar a ti nomás Mi amor es que van y vienen Por tu culpa no es borracho Pero como soy muy macho También te mando a volar Como quisiera que tú me veras Solo creía el tratamiento Ando bailando, cuando cantando Y mi alegría es natural Por estas horas tú te pensas Más que ya andaría casi muriendo Yo no estoy loco como otro loco Por mujeres las hago mal Bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Bailo, bailo, bailo Y tu falsas pensas Se me va a llenar a volar Bailo, bailo, bailo Esta musiquita no voy a desperdiciar Bailo, bailo, bailo Y tu falsas pensas Se me van yendo a volar Y no más Y no más Y así baila la gente de Guatajeva El barrio Escalvario Petra la borracha Tu marido la dejó Y no más con que te dijo El condenado la abandonó Pero Petra se mantiene Puro pidiendo prestado Y en su casa solo come puro chile machuca Y machuca Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero sao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero sao Veitra la borracha Dice que tiene colitis Porque come mucho chile Ya le cayó la gaspita Pero Petra no se raja Que le arda la barriga Come chile a mediodía Come chile todo el día Pero Petra no se raja Que le arda la barriga Come chile a mediodía Come chile con tortil Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero sao Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Y machuca, machuca el chile Chile verde pero sao Y como machuca el chile La gente va a traer agua Para allá y para acá Para allá y para acá Pero como cien y su chanchona Veitra la borracha Dice que se va de lao Porque come puro chile Puro chile machucao Veitra la borracha Dice que se va de lao Porque come puro chile Puro chile machucao 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 Y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y machuca, machuca el chile, y verde se basa.